Que sonrisa más bella, ¿verdad? Mira toda la elegancia, ¿eh? Toda esa tremenda belleza, David. Bueno, saludamos también a usted. A usted que nos escucha ahí en casita, ahí en la carretera. Saludamos a Reina del Barrio San Rafael. A la señorita Lisset, saluditos especiales. A los buenos amigos de Sopa, Lucky. Lucky en estos momentos, saludos de margen. Besos para todos, ¿qué pasa, Moro? Bueno, seguimos con más, feliz y comiente. ¡Un cariño! ¡Un cariño aquí! ¡Dule! ¡Feria! ¡Dule! ¡Ay, señor Cristian, cuidado, Freddy! ¡Cuidado ahí, niño! ¡Dele, dele! ¡Levanten los pies! ¡Ya no hay dulce! ¡Ya no hay dulce! ¡Ya no hay dulce! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor Cristian! ¡Ah! ¡Ay, señor Cristian! Daniela, mire. Daniela, mire. ¿En serio? ¿Qué es mi superioridad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un especialista para Diego? ¡Diego! ¡Diego! La reina de Barrio San Rafael, señorita Giselle. ¡Gracias y hermosura en este momento de estilo de carroza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y hermosas!